¡Callao! Aquí seguimos haciendo cargas. Aquí tenemos la de un bebé. Con su chupete, sacamos un pico, sus pelillos, está muy simpática. Cogemos un globo de 3,50 y vamos a hacer lo que es el chupete primero. Lo que me ha quedado del otro globo, cogemos lo que nos va a sobrar de un globo y hacemos un globo. Lo ponemos aquí. De esta forma ponemos aquí bien suscetado. Lo hay que hacer como un giro de manzana. Metemos el dedo y tenemos que calcularle más o menos esta distancia que son unos 3 dedos. Vamos metiendo y vamos apretando y echando el aire a todo lado. Aquí nos queda así. Es más o menos. Unos 3 dedos. Y ahora en el otro lado cogemos otro globo que nos va a sobrar. Damos vueltas antes del nudo. Dejamos la estela y este lo damos vueltas. Hacemos el nudo. Hacemos los nudos. Uno. Y dos. Hacemos los nudos. Y lo aguantaríamos. Y lo aguantaríamos. Nos queda una cosa así. Hacemos un globo rojo de 160. Son los que son más finos. Y calculamos 10 dedos. Hacemos una roja. Y giramos esta con esta. Y lo mismo. Otra roja. Y giramos esta con esta. Y ahora juntamos esta. Y cortamos esta. Apretamos. Mordemos. Y cerramos. Hacemos un nudo. Y ahora aquí le damos forma al círculo. Apretamos un poco aquí. Apretamos. Apretamos. Aquí. Y apretamos el ecuado. Aquí tenemos. Apretamos. Ahora dejamos este lado. El que tiene esa luna. Y la limón. Cortamos la cosora. Cortamos. Ahora, para hacer esto, empezaremos con la cabeza, la del caldo, y esto es muy sencillo. Es hacer la cabeza del caldo y ir poniéndole el chupete y el pelo, que ahora voy a explicar cómo se hace. El chupete, cogemos estas dos y pasamos una otra aquí. Y pasamos esta de este lado a este lado y esta de este a otro lado. Y así se queda muy firme. Y el pelo. Y más, es coger unos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete globos. Esto lo cortaríamos y ya está. Pero como aquí hay que aprovechar que estamos en crisis, sería un globo. Y le metemos dentro pajitas. Tomamos las pajitas de toda la vida y le cortamos un pedazo. Un pedazo, que serían a seis de dos. Cortas. Hice más. Lo mismo que hemos hecho ahora. Y lo vas metiendo aquí. Cogerías todas. Lo cortarías y eso para que quede mejor. Pero bueno, yo como esto lo voy a usar. A mí nadie me paga el material, como bien sabéis. Algún día, ¿a quién sabéis? Hasta entonces habrá que estar así. No es sencillo, o sea, hacer una cabeza de un calvo, que está por ahí puesta, le poníamos el chupete y el pelo. Muy sencillo. Y nada, si os habéis dado una figura podéis mandarla a mi correo, felixjolly.gmail.com Y así, conforme yo aprendo, aprende vuestro. ¿Vale? ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego, eh!